Hola, mi nombre es Raquel. Me gustaría contaros brevemente mi experiencia universitaria en el campus de Lugo, en la titulación de Administración y Dirección de Empresas. Desde niña me he sentido atraída por el ámbito empresarial y después de cuatro años sé que no he fracasado en la decisión de estudiar ALE. Os recomiendo que estudiéis esta carrera si os decantáis por este campo, puesto que os permitirá obtener unos conceptos básicos muy importantes para el futuro, obtener una visión muy distinta de temas empresariales en los cuales nunca habíais pensado y aparte os aporta una variedad amplia de ramas después de cursar vuestro grado, como son las finanzas, en marketing, comercio internacional, estrategia empresarial y demás. Además, me gustaría transmitiros que estudiar en Lugo también mola. Tenemos toda nuestra disposición y todo muy cerca, tanto el centro de Lugo como la biblioteca universitaria, la facultad y también la vida universitaria fuera de las aulas, como son las áreas deportivas, zonas de ocio y demás. Por último, me gustaría animaros que aprovechéis en esta situación de cuarentena para buscar información sobre las actuaciones que están llevando a cabo o llevaron a cabo las empresas españolas, tanto grandes, medianas y pequeñas empresas, para superar esta situación tan difíciles que les están causando económicamente. Espero haberos resuelto algunas dudas sobre el campus de Lugo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!